Bueno, lo que es la campaña de residuos verdes y voluminosos ya comenzó la semana pasada. Se trata de todos los residuos que tienen que ver con restos de poda y con residuos voluminosos, como por ejemplo grandes residuos que pueden ser muebles, que pueden ser escombros, chatarra, etc. Todo lo que la gente desecha, pero que no se lo lleva el camión recolector de residuos sólidos domiciliarios, porque no es una tarea que le corresponda. Y para eso el municipio dispuso de un servicio especial y gratuito de 13 a 17, dividiendo la ciudad en 6 para que pueda ir a cada uno de los barrios y le pueda dar respuesta en toda la ciudad. Digamos, cada semana va a ir barrio por barrio informándose en qué barrio les toca esa semana. Sí, justamente están trabajando los promotores ambientales con una semana de anticipación en cada uno de los barrios, avisándoles que el camión o que los camiones van a estar pasando la semana próxima para que por lo pronto hagan todas las tareas de limpieza en su casa, que hagan todas las tareas de jardinería y demás, para que cuando les toque a ellos en esa semana puedan tener el camión recolector que les va a pasar por la puerta de su casa y les va a levantar en la vereda, les va a levantar los residuos que tengan. ¿Cuál ha sido el balance de la primera semana? Bueno, la primera semana ha sido muy buena, la gente ha respondido muy bien, tenemos que tener en cuenta que estamos en épocas de poda, entonces existe un importante componente de todos los residuos que se sacan que tienen que ver con ramas, jardinería y demás. Ha sido muy positivo y la gente está muy contenta con este nuevo servicio. Nosotros lo que pedimos es justamente que la gente aproveche este servicio, que va a ser un servicio que va a ser de forma permanente, que el municipio ha dispuesto y que justamente tiene que ver con darle una respuesta a la gente que no sabe qué hacer con estos residuos y evitar dárselos a personal no autorizado, para que después, posteriormente, no se conviertan en microbasurales.